Yo también, no sé si te quiero, esto para ti fue un juego, me pegaste fuerte y todavía me duele Yo quería saber que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía, estabas ciego por amor, estabas ciego ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo Yo también, no sé si te quiero, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no sé si te quiero, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo quería saber que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía, estabas ciego por amor, estabas ciego ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo Y tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Tengo mis bracitos arriba, tú te pones loquita mamita Comarca y vete, quédate Bebé, yo sé que no la conozco bien, pero le juro pasaremos al cien Solo mírate a mí me enloquece, quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco, pero te juro que, te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez, voy a cantarte otra vez Ya tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no estás linda y no te dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Si ahora que tú y yo nos conozcamos, te aseguro que esta noche pasaremos Viola y mente un par de trigo nos tomamos, los tornos soltamos y los cuerpos encontramos De a poquito a poco me acerco a tu boca, y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan, voy a cantarte y decirte Yo no estás linda y no te dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Oh 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 Desculpa, yo estoy en la balada Toda linda y perfumada Y estoy siendo disputada Y ni llegando para usted Le hablaste a todo el mundo Dando lastimada a mí Y ahora que estoy sola Yo me siento tan feliz Soltera, soltina Solo aquí bailando mis amigos me miran Soltera, soltina Lo como a mí, esa feza no termina Soltera, soltina Solo aquí bailando mis amigos me miran Soltera, soltina Lo como a mí, esa feza no termina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para eso canto, canto para hoyo Você pensou que eu iria ficar em casa Chorando, olhando as fotos E pensando em você Desculpa, yo estoy en la balada Toda linda y perfumada Y estoy siendo disputada Y ni llegando para usted Le hablaste a todo el mundo Dando lastimada a mí Y ahora que estoy sola Yo me siento tan feliz Soltera, soltina Solo aquí bailando mis amigos me miran Soltera, soltina Lo como a mí, esa feza no termina Soltera, soltina Solo aquí bailando mis amigos me miran Soltera, soltina Lo como a mí, esa feza no termina Oh, 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 oh Yo, oh, oh, oh Para eso canto, canto para hoyo Todo comenzó bailando Aquella noche en mitad de los mil tequilas Dame como sonreías Dame el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Dame como sonreías En el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías En el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Parecías nerviosa Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime en el resto de mi vida Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Dame como sonreías En el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Dame como sonreías En el resto de mi vida Baila nena con Maramar Baila nena con 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 Música Hubo un tiempo antes que nos fuimos dos No importaba nada, solo nuestro amor Pero llevo un tiempo que todo cambió Y no preguntes que La historia de esta no pasó a cambiar Ya no teníamos mucho de lo que hablar Pero no quería que este sea el final Y no me preguntes si me vas a creer Que yo puedo soltarte toda timidez hoy Oh, oh, oh Y no me preguntes si me vas a creer Que podemos hacer que ya fuego otra vez hoy Oh, oh, oh Solo necesito pensar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Solo necesito pensar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro ¿Y tú ves? ¿Toco para vos? ¿Y tú? Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos No importaba nada solo nuestro amor Pero llegó un tiempo en que todo cambió Y no preguntes qué tal es lo que pasó a cambiar Ya no teníamos mucho de lo que hablar Pero no quería que este sea el final Y no me preguntes si me vas a creer Que yo puedo soltarte toda timidez hoy Oh, oh, oh Y no me preguntes si me vas a creer Que podemos hacer que ya fuego otra vez hoy Yo solo necesito pensar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Yo solo necesito pensar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Nos debemos la noche A solas los dos Lo de ser amigos dejemos por hoy Las cuentas pendientes no quiero dejar No perdemos nada con solo probar Que lo digo de antemano No me importa el que digan Cuando se puede, se puede Y cuando la escondidas Tengo curiosidad de saber Cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Y descubrirlo a besos Tengo curiosidad de saber Cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Y descubrirlo a besos Tengo curiosidad de saber Cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Nos debemos la noche A solas los dos De ser amigos dejemos por hoy Las cuentas pendientes no quiero dejar No perdemos nada con solo probar Que lo digo de antemano No me importa el que digan Cuando se puede, se puede Y cuando la escondidas Tengo curiosidad de saber Cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Y descubrirlo a besos Y descubrirlo a besos Perdido a cordura Por la tentación Tengo curiosidad de saber Cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Y descubrirlo a besos Perdido a cordura Por la tentación Robay De fiesta Saturday Y crecimos Que álhur Ajá De fiesta Cuando la sentencia T llegué Bagú Para S Gracias por ver el video.